El conflicto en Libia es complejo, marcado por luchas de poder, intervención extranjera y divisiones políticas y territoriales arraigadas. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre el conflicto en Libia. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. El conflicto en Libia se originó tras la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011, debido a la lucha por el poder entre facciones rivales, la ausencia de un gobierno central fuerte y la competencia por los recursos. Tras la caída de Gaddafi, Libia se fragmentó en múltiples facciones y milicias, cada una con lealtades tribales, regionales o ideológicas diversas, lo que llevó a una lucha constante por el control del país. La intervención extranjera ha exacerbado el conflicto en Libia. Varias potencias regionales y globales han respaldado a diferentes facciones con armas, dinero y apoyo diplomático, lo que ha prolongado la guerra y complicado cualquier intento de solución política. El control de los recursos naturales, especialmente el petróleo, ha sido un factor importante en el conflicto. Las facciones compiten por el control de los campos petroleros y las instalaciones estratégicas, lo que ha llevado a interrupciones en la producción y exportación de petróleo. El conflicto ha generado una grave crisis humanitaria, con millones de personas desplazadas internamente y miles más tratando de cruzar el Mediterráneo en busca de seguridad en Europa. Los civiles han sufrido enormemente debido a la violencia, la falta de acceso a servicios básicos y la inseguridad alimentaria. La inestabilidad en Libia ha permitido la proliferación de grupos extremistas y terroristas, como ISIS y Al-Qaeda, que han aprovechado el vacío de poder para establecerse en ciertas áreas y llevar a cabo ataques tanto dentro como fuera del país. La interferencia de países vecinos y regionales ha complicado aún más la resolución del conflicto. Potencias como Turquía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos han respaldado a diferentes actores locales, lo que ha perpetuado la división y la violencia. El conflicto en Libia es un crisol de tensiones políticas, sociales y económicas que surgieron tras la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011. La lucha por el poder y los recursos entre facciones rivales ha sumido al país en un estado de fragmentación y violencia crónica. Con dos principales actores, el gobierno de acuerdo nacional respaldado por la ONU en Trípoli, y el ejército nacional libio liderado por el general Khalifa Haftar en el este, la división política se ha traducido en enfrentamientos armados, desplazamientos masivos de personas y una devastadora crisis humanitaria. La interferencia extranjera, con diferentes potencias regionales y globales respaldando a facciones opuestas, ha exacerbado la situación y dificultado cualquier intento de solución. La búsqueda de estabilidad y reconciliación en Libia sigue siendo un desafío monumental, con enormes implicaciones para la región y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!